Amigos de Locos por el Caraudio Estamos en la Expo Audio Car de Guadalajara Y lo que nos gusta de esta Expo Es que hay muchas cosas nuevas Que presentan las marcas En este caso es el Nuevo modelo Que sacó Eleven Audio Ahora en 3 vías No sé si llegaron a conocer ustedes La versión de 2 vías Que es esta Esta con su medio De 6.5 pulgadas Su crossover Esos eran los tweeters Ese es el modelo ESQ 65.2 Y este es el nuevo modelo Aquí está ESQ 65.3 Después del éxito Que tuvo el modelo de 2 vías La marca Se decidió a sacar Este modelo de 3 También con su Medio de 6.5 pulgadas Cono de fibra de carbono Suspensión de goma suave Vean la canasta La verdad Se ve muy bien Muy bien Este medio Se ven muy bien Acabados Los componentes Vean también El diseño Del crossover Es súper atractivo Aquí podemos ver Uno abierto Además del crossover Ya incluye Estos medios rangos También se ven Muy bien Acabados Tiene muy buena Presentación Este producto Para los que les gusta La calidad de sonido Yo creo que sería Una buena idea Probar Este set De 3 vías Para calidad de sonido De la marca Eleven Audio Su precio aproximado Anda Obviamente dependiendo De la zona geográfica Del país Pero va a andar Entre unos 4.900 pesos O sea que Nos habíamos ido Súper altos Está Mucho Muy barato Precio público De este set De 3 vías 4.900 pesos Y el set De 2 vías Está En 3.800 pesos Al público Así que amigos No tienen Pretexto Literalmente Para No probar Este set De 3 vías De la marca Eleven Audio Muy económico Y se ve Súper bien acabado Ahora Este modelo De 3 vías Yo creo que También debe ir Muy bien El precio No es nada caro Para hacer Un set De 3 vías Para calidad de sonido Yo creo que Está muy accesible Muy al alcance De cualquier bolsillo Súper maldito ¿Sí? ¿Está nueva? Esa nueva La platita Esa nueva